Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Importada. ¿Qué tal, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar rápidamente a nuestros invitados. Tenemos al doctor Fernán Altuve, a quien le damos las buenas noches, analista político, y también a Juan de la Puente, periodista, abogado y analista político también. ¿Qué tal? ¿Cómo están, caballeros? Bien, hay que compartir con nuestros televidentes la noticia de que se ha anunciado un mensaje a la Nación del Presidente, que en cualquier momento el programa, digamos, va a tener la señal y vamos a compartirla con ustedes, pero, claro, mientras tanto vamos con los temas que supuestamente podrían ser materia. Vamos, sí, Nora. De repente vamos a tener que hablar de otras cosas, post mensaje a la Nación, pero por lo pronto, turbulencias. Por lo pronto, turbulencias. Sí, el Presidente Cuchín, que hoy día aludió a la crisis desatada con relación a los asesores en general, es decir, primero tuvo que ver con los audios del señor Moreno, pero luego esto ha tenido una onda expansiva que ha alcanzado a otros asesores y dijo que aquello se debió a un descuido de su parte, de nuestra parte, dijo, no se entiende si se refiere al gobierno en general o se refiere a sí mismo, nada más, y dice que ahora solamente tiene un asesor. Vamos a escucharlo. Mis consejeros presidenciales, que han sido un tema de alguna turbulencia, como ustedes saben, por un descuido de parte nuestra, pero yo tengo a un consejero, una persona muy sólida que está trabajando solo en dos temas, los mercados y la basura. Bueno, dice que tiene un consejero que está trabajando solo en dos temas, no dice que tenga un solo consejero, creo que hay que corregir lo que dijimos en el... O sea, no sabemos cuántos consejeros... Claro, porque si no, ese consejero tendría que ser al mismo tiempo Máximo San Román y Felipe Ortiz de Ceballos, los dos dedicados al tema del mercado y la basura. Lo que ha dicho es que hay un consejero que trabaja solo en un tema, puede haber otros. Pero en fin, ¿qué impresión les da esta manera un poco oblicua de referirse al tema? Doctor, usted que ha estado tanto tiempo fuera de las cámaras, yo le entrego mi... Para nada, con descendencia. Era antes que la belleza. Bueno, yo creo que esta es una crisis abierta. Yo diría que no será cerrada en la medida en que no se realicen gestos espectaculares y no se tomen decisiones, digamos, muy resonantes, porque me impresiona la facilidad, la eficacia y la certeza con la que el gobierno se ha fabricado una crisis solo, sin el auxilio de la oposición. Y aquí hay tres elementos. Uno es el funcionamiento de la presidencia, que ha sido puesta bajo crítica. Segundo, el funcionamiento de la bancada parlamentaria, que me parece que es. Y segundo es el tema de los conflictos sociales, que tienen que ver con la muerte de un comunero en Apurimeo. Y a mí me parece que estos tres ámbitos se relacionan. Y creo que está... sostengo que tiene que ver mucho con el estilo de gobierno del presidente Kuczynski. Yo lo dije aquí alguna vez, y ya lo he escrito también, me parece que él delega demasiado. Y nosotros tenemos un presidencialismo, como dice Enrique Bernales, que es inorgánico y desequilibrado, pero sigue siendo un presidencialismo. Y a mí me parece que lo que hemos tenido en estos 60 días, 80 días, es al mismo tiempo un presidencialismo atenuado y autolimitado. Y yo creo que eso es lo que está haciendo crisis, ¿no? O sea, la parte interna del estilo PPK. Porque la parte externa del estilo PPK, que sea jojoso, que haga bromas, a mí me parece que no es relevante, sino la parte interna. Y cuando él dice que ha sido un descuido nuestro, yo sospecho que está diciendo, en términos personales, es un descuido mío, que es un problema de reclutamiento. Ahora, lo entiendo también, ¿no? O sea, no lo justifico, pero lo entiendo porque un partido que se arma poco antes de las elecciones, no echa mano a este tipo de relaciones. Porque lo que ha hecho el presidente es nombrar a su amigo médico como consejero para asuntos de salud. Y a otras personas que lo acompañaron en la campaña como consejeros en determinados temas. No estamos hablando de un partido que extrae de su militancia y sus cuadros más caracterizados su equipo de gobierno. Eso es lo que tenemos hoy día, ¿no? Una crisis del estilo de gobierno y que no será, reitero, cerrada la crisis, mientras no se planteen soluciones de fondo. Y si no es así, yo creo que vamos a tener reiterados episodios de esta naturaleza. ¿Qué dice el doctor? Altuve. Bueno, yo creo que lo primero es que hay que felicitar, porque es un presidente que asume la responsabilidad de decir que lo que se está viviendo es un descuido suyo, porque decir el gobierno o decir mío es lo mismo, ya que la decisión ha tomado él. Hay que felicitar que lo haya dicho, porque estamos acostumbrados a presidentes que no quieren asumir la responsabilidad, que las cosas son meteoritos, que pasan, etc. Él está reconociendo de que la conformación, como bien ha dicho Juan, del entorno asesor, del entorno cercano al palacio de gobierno es una composición que ha sido descuidada, que no ha sido la mejor, que ha estado basada probablemente en amistad o en confianza electoral y no en lo que se necesita precisamente para el gobierno, que probablemente la consecuencia natural es que tenga que cambiar al equipo que tiene en palacio de gobierno. Prontamente ha fallado prensa, ha fallado un montón de elementos internos, eso se nota, tiene que tener un equipo de crisis, aquí ha habido una crisis que ha ido avanzando y creciendo y que nadie la ha podido detener. Y eso, digamos, como la primera visión de tomar medidas. El segundo punto fundamental, también lo ha mencionado Juan, es que esto es una crisis del entorno político del presidente, no solamente del entorno técnico o del equipo de palacio, sino es una crisis de lo que podría llamarse, si es que se puede llamar con generosidad, partido. Porque aquí lo que hay es una guerra intestina entre dos bandos cercanos, o del partido en el parlamento o de los ministros. Aquí hay una guerra intestina y se están acusando entre arrocito y gorgojo, o sabe Dios qué cosa, pero así es, tú eres blanco, tú eres negro, tú eres fino, tú eres feo. Entonces eso está ahí y eso es un problema y se tiene también que tomar medidas. Es decir, ese partido tiene que ser intervenido por el propio jefe, que es el presidente, e intervenirlo y poner una reorganización total de ese partido, porque si no, lo que pasó en la campaña que Daño le hizo, peor va a ser en el parlamento y en la relación del parlamento con los ministros. Y finalmente decir que los conflictos sociales y todo lo que va a venir, si tú no puedes manejarte con la administración de palacio, con la relación con tu bancada en el parlamento, porque ni siquiera ha habido problemas con la oposición, entonces el país entero se va a voltear y los ocho puntos van a ser un resultado mucho peor. Por lo tanto, o sea, bien por reconocer, ahora lo importante es tomar medidas y recuperar la iniciativa política, porque un gobierno que no tiene iniciativa política, es un gobierno que está absolutamente, totalmente reducido a la inoperancia. Vamos a hablar de las bambas en el siguiente tema, pero antes sería bueno que de repente el público, que no tiene por qué necesariamente estar conectado a las noticias a las 24 horas, así como nosotros, que lo último que hemos visto aquí en el programa era lo del señor Moreno, ¿es cierto? Entonces, de pronto el día viernes salió en Hilderan en sus 13, una denuncia del señor Carlos Maldonado, que era una persona también muy cercana al partido de Pedro Pablo Kuczynski, y él decía que el señor Moreno lo había llevado, el señor Gilbert Violeta. Entonces, teníamos hasta el viernes al señor Moreno, al señor Villacorta, al señor Labán, que salieron del equipo de asesores, digamos, salieron de la asesoría, renunciaron, o se vieron obligados a renunciar. Pero después tenemos entonces al señor Gilbert Violeta, que a decir del señor Carlos Maldonado, era quien había llevado al señor Moreno a donde el presidente de la República, entre la primera y la segunda vuelta. Y más, digo, además que había cobrado cupos para las listas congresales. En donde vinculaba a Villacorta y a Labán. Claro, eso es lo que termina chocando con Villacorta y con Labán. Terminan renunciando ellos el fin de semana. Durante el fin de semana el señor Carlos Maldonado había estado siendo denunciado, perdón, amenazado de muerte. Lo estaban amenazando de muerte a él y a su familia. Mira, lo que quería, porque querían acá que se retracte el señor Maldonado de todas las declaraciones que había dado a Gilbert en sus 13. El domingo en la noche aparece el congresista Giro Violeta con un documento del señor Maldonado firmado, retractándose de todo lo que había dicho. Algo así, hijo, señor Giro Violeta, como que el señor Carlos Maldonado fue por un tema y que el periodista lo hizo hablar de otras cosas. Y los amigos de Giro en sus 13, como todos los periodistas, tenían grabado la entrevista completa que el señor Carlos Maldonado había dado y era claramente que estaba yendo con un objetivo, denunciar a los gorgojos, como acá también está recordando el doctor Altuve. Así que, a eso se refieren las turbulencias. Es parte de la sintomatología de la guerra interna, pero también es el contenido de esta comunicación interna de la bancada de Esperarnos por el Cambio, de Giro en Violeta, donde él dice que el presidente está secuestrado por grupos de poder, etcétera, etcétera. También es una expresión de este conflicto, porque eso produjo reacciones, retrocesos, digamos, en alguna medida. ¿WhatsApp, no? En WhatsApp, sí. No, es otra red, Telegram, me parece, ¿no? Ah, bueno. Por favor, esto es algo nuevo, doctor. Sí, sí, sí. Y además se usa en grupos pequeños. Yo tengo entendido que por lo menos dos bancadas en el Congreso trabajan con esa aplicación. Pero es interno. Teóricamente interno, porque ahora se sabe por lo menos una de las expresiones. Yo lo que creo es que también está haciendo crisis, como dice Fernández, la relación entre PPK y su partido. Porque ahí también el presidente ha delerado, porque lo que hizo al inicio nomás de su gobierno es renunciar a la presidencia y dejárselo al señor Violeta. Ahora, ahí ha habido evidente una sustitución. Ese equipo fundador del partido, que es un equipo pequeño, porque el partido también es pequeño, creo que no tiene más de 3.000 o 4.000 militantes, fue inicialmente sustituido también, o por lo menos se paralizó con gente que venía de otros partidos. Y en la campaña electoral ingresó un equipo de gente que también terminó arrinconando ese grupo. Y luego de las elecciones, el equipo de gobierno, o sea, el gabinete, también termina arrinconando. De todas maneras, en esa cama, diríamos, en esa cama partidaria, antes existía PPK, el señor Violeta, el señor Heresi, eran pocos en esa cama. A esa cama han entrado varios y han estado arrinconando a todos. Finalmente, mi impresión es que ahí varios se han caído de la cama y lo que tenemos es una crisis por una sustitución. En democracia, yo creo que hay que entender, un partido gana las elecciones para gobernar. No entiendo otro modo de la democracia. Entonces, aquí tenemos, y no quiero dar la razón al señor Violeta, pero aquí tenemos la razón, aquí no quiero dar la razón, pero tenemos un hecho real, y es que el partido de gobierno, que ya era pequeño, no es el partido de gobierno. Y lo que él dice en su comunicación es bien grave, porque que el presidente o el dirigente máximo del partido de gobierno diga que el presidente de la república, que era el jefe de su partido, está secuestrado por poderes económicos, implica que ahí hay muchísimas cosas que han pasado en la última etapa. ¿Cómo resolver eso? A mí me parece que tiene que volver a mirar a su partido, el presidente Kuczynski, porque ya tiene una bancada disminuida de 18, que en realidad ya van siendo 17, porque hay un miembro de esa bancada, el señor Vieira, que en realidad respira por otro lado, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando para efectos prácticos de 17. Ahora, ¿podrá? Pregunta así, muy agresiva, iconoclasta, perjuiciosa. En mi caso, yo soy periodista y abogado, entonces mi cuota de maldad es más elevada. Entonces, ¿cuál sería el destino de un gobierno que carece de bancada? Porque lo que hemos tenido son presidentes de América Latina con bancadas pequeñitas. Entonces, si yo sería presidente en ese momento, lo primero que yo haría es prestarle atención a mi partido y a mi bancada. Y eso implica resolver los conflictos internos, que como se ha dicho en todas estas horas, son graves. Entonces, ese es un problema básico, salvo que se diga que en realidad la democracia peruana es tan fuerte que el presidente puede darse el lujo de gobernar sin bancada y solo con la oposición al frente. Porque eso sería cargar sobre la oposición parlamentaria, fundamentalmente sobre el fujimorismo, la idea de que sea el anda del gobierno en los próximos cinco años. La hermandad sería, la hermandad de los cargadores. Y eso va a ser muy difícil considerando también, digamos, las aspiraciones y los intereses políticos del fujimorismo en estos años, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que Juan plantea con gran inteligencia la gravedad de la situación, pero hay una gran pregunta. Ha dicho el presidente del partido, el señor PPK, que ha estado secuestrado. La pregunta es, ¿tiene síndrome de Estocolmo el presidente? Porque si tiene síndrome de Estocolmo, está feliz de ser secuestrado por el equipo de poder, por el círculo de poder. Y entonces, los que están siendo abandonados o dejados a la deriva son los miembros del partido. O sea, autosecuestrado, para usar los términos de la política peruana. Exactamente, es un autosecuestro, secuestro al paso. Entonces, esa es la gran pregunta. ¿No se siente más cómodo el presidente de la República con sus tecnócratas ministeriales? Entonces, es un problema, porque entonces la tesis que Juan plantea de que lo que primero tiene que hacer el presidente es ir a recuperar su bancada y su partido. Y lo que yo digo es que intervenga para salvar eso, que me parece lo políticamente lógico, no tiene ningún sentido porque él está pensando en que se siente más cómodo con ello y que, obviamente, sus ministros ven a sus ex partidarios o ex militantes como unos gorgojos. Entonces, eso termina siendo muy grave, porque entonces la única solución para que esto tenga viabilidad va a ser un gabinete parlamentario. No tiene otra salida. ¿Por qué? Porque el sostén parlamentario de un gobierno que ya no tiene ni siquiera una minibancada, ¿no es cierto?, es entregar el gabinete a las fuerzas mayoritarias del gobierno. No hay otra salida. Si no, esto no es posible... A la fuerza mayoritaria del parlamento. Por supuesto, a la fuerza mayoritaria del parlamento. Con un gabinete parlamentario. Porque no hay posibilidad de que esto funcione de otra manera. Eso nos retrotrae, pues, al siglo XIX, ¿no es cierto? Bueno, en Europa no está el siglo XIX. No, 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 pero digamos, nos retrotrae en la práctica peruana a los gabinetes parlamentarios... Por supuesto, desde el año... De las primeras... Hasta el año XIX, hubo. De las primeras constituciones. Ahora, tomando el hilo de lo que señala, este... Fernando Altuve, estamos coincidiendo hoy día bastante. Terrible, la cosa debe ser muy grave. No, la cosa está muy grave. Entonces, un Congreso... El Congreso tiene intereses políticos, ¿no? Y no debemos olvidar que la bancada mayoritaria de 72 miembros es la que pierde frente a Pedro Pablo Kuczynski en la segunda vuelta. Y que le ha dado la investidura al gabinete Zavala y que le ha dado una delegación de facultades, digamos, agresiva en el sentido que un pedido grande. Ahora, ¿qué demandas podría tener un presidente, digamos, de un gobierno un poco más debilitado frente al Parlamento? Son las demandas de más cooperación. El extremo sería lo que plantea Fernan, un gabinete parlamentario. Ahora, vamos a leer las encuestas, ¿no es cierto? Porque en las encuestas, lo que aparece claramente es que no solo PPK baja. Bajan todos. Y eso sí es preocupante porque en un régimen político de competencia perfecta, cuando baja la aprobación del gobierno sube la aprobación de la oposición. Esa es casi una especie de ley. Aquí no. Uno mira las encuestas publicadas ayer por el comercio y la encuesta de Ipsos y ve que baja PPK, baja el gobierno, baja el Congreso, ¿no? Baja Keiko Fujimori, ¿no? Se salva Torne, por un poco, y también se salva Luz Salgado, que solo baja un punto o dos puntos. El resto baja. Eso es una especie de reingreso de la desconfianza política como el elemento más importante del escenario. Yo creo que acabó el paréntesis. ¿Ah? Acabó el paréntesis. Porque acá es la política. Hace tiempo la gente está... La palabra paréntesis es perfecta. Nosotros hemos tenido una guerra política que la campaña electoral no ha resuelto. Hemos tenido dos meses de ejercicios muy interesantes. La gente le decía a los poderes que no se peleen. PPK ha premiado. Ha caído en unos puntos. Y a mí me parece que estamos retornando al ciclo político de tensión. Ahora, claro, tensión sin guerra es complicado. Vamos a ver cuál es el temperamento humanitario de las fuerzas políticas en el país frente a un gobierno que se está haciendo daño solo. Vale la pena que escuchemos lo que dijo Gilbert Violeta sobre este comentario suyo en... ¿cómo es que se llama el...? Telegram, me parece que es. En el telegram, en el medio de comunicación interna de la bancada. Efectivamente, nosotros hemos hecho, en lo que corresponde yo, he hecho un comentario a nivel de nuestro chat de la bancada que expresa una opinión personal que es básicamente una opinión política de apreciación sobre, digamos, en el marco de la discusión que naturalmente tenemos los congresistas en nuestro equipo interno. Ese chat, lamentablemente, fue trascendido a los medios de comunicación de una manera indebida, pero eso será parte de la conversación que tengamos nosotros. Yo creo que hay que ponerle paños fríos a la situación. Todos estamos apostando, queridos amigos, todos estamos apostando por respaldar al presidente de la República en su lucha contra la corrupción. Pero en ningún momento dice que no piense lo que escribió en ese mensaje. ¿Qué opinión personal puede tener el presidente de un partido cuyas declaraciones, opiniones o manifestaciones tienen una incidencia política? No está dirigida a los otros miembros de la bancada. Es una directiva política. No es un comentario en el almuerzo del domingo. Con sus hermanos, sus primos. Es que en el contexto, perdón, de este Telegram, de la filtración de esta conversación, era en la entrevista Panorama. Y ahí es donde él dice, bueno, lo que pasa es que si el señor Bruce o la señora Arauz fueran los que están en esto, yo saldría a defenderlos. O sea, él se ratifica con que efectivamente hay grupos de poder económicos que han tomado o secuestrado al presidente de la República. Entonces, de repente lo han ahondado un poco más ahí en la conferencia de prensa. Ese es un cargo directo al gabinete Zavala. Y específicamente Fernando Zavala. Que curiosamente es el funcionario del gobierno que mejor se ha relacionado con el Congreso. Que ha sacado limpiamente un voto de confianza. Y ha conseguido una delegación de facultades con pocas restricciones. Entonces, también existe, no es solo hay un problema de relación entre el presidente y su bancada. La bancada quizás no se siente muy respaldada por el gobierno. Pero también hay cierta distancia entre la bancada y el gabinete. Quizás no ayuden a esto las declaraciones de la ministra de Justicia que han sido muy duras. Y yo nuevamente me pongo en los zapatos del señor Violeta y del señor Jerez y que son los líderes de ese grupo político que uno han transitado una campaña intensa. Han peleado durante meses. Han ganado su paso a la segunda vuelta. Han ganado la elección en la segunda vuelta complicado. Y la... Y están perdiendo la lucha interna. Y la ministra de Justicia pertenece a otro partido. No es una invitada. Además, ¿qué partido? Y quedan más con dificultades. Y es la invitada la que finalmente daría la impresión que le da el tiro de gracia a estos dos asesores. Entonces, también había que tener en cuenta el contexto de una... Lo que se llama Argentina la interna del oficialismo peruano que es pues... Yo diría dramático, ¿no? Dramático. Porque hay algunas posturas que uno puede no justificar pero entender. Yo creo que ese es el énfasis... El énfasis de Juan es, claro, yo hago una campaña, me mato durante meses, construyo un partido grande, chiquito, mediano, recibo todos los golpes y de pronto llegan a la fiesta gente que no tuvo ningún tipo de vínculo, no se sacrificó, no tuvo ningún esfuerzo. Eso han sido 16 años de la política peruana. Desde el año 2001 con mayor o menor tamaño ha sido eso. Gente organizando partidos y luchando políticamente por un ideal y ministros, asesores, amiguetes que se han subido a la fiesta. Eso ha ocurrido. Está en crisis eso también. Está en crisis ese modelo. Entonces, obviamente, ellos dicen, oigan, un momentito, ¿dónde estaba el señor Zavala cuando nosotros nos maltrataban y nos decían todo eso? Eso es lo que está ahí. Nosotros somos los jefes. La función de gobierno tampoco puede ser entendida como un premio por el sacrificio que se hizo durante la campaña. La idea es llegar al poder y colocar... Juan ha dicho una cosa en la cual tiene toda la razón. Se supone que por lógica tú formas un partido para que ese partido gobierne. Y resulta... Bueno, es cierto, los partidos tienen sus falencias y sus carencias, pero tampoco puede significar que los invitados terminan votando a los anfitriones que es lo que está pasando. Entonces, ese es el problema. Eso es un modelo que está fracasando, está haciendo crisis en este momento. Y, Juan decía, va a haber... se debería pedir un poquito más de colaboración al Parlamento. Eso podría ser lo que tú dices es lo extremo. Yo digo, pero ¿qué más colaboración le pueden pedir que darle facultades, aprobarle casi con unanimidad al gabinete su presentación? Lo siguiente es un gabinete parlamentario. Yo no veo otro paso. O salvan la relación de los tecnócratas ministeriales con los políticos presidenciales o no hay otra forma de gobernar este país. Esa salida que plantea el distinguido doctor Altude, la última salida que es resolver este impase entre políticos y tecnócratas, me parece que es una salida adecuada. ¿Por qué no? Porque los políticos del gobierno son poco políticos. Y, en número no son muchos. Y segundo, porque los tecnócratas del gobierno son menos tecnócratas y yo los denomino tecnopolíticos. Y ahí ha habido, ha habido, han habido muchos problemas. Y tiene que haber ahí una inteligencia. Debe resolverse esta desinteligencia que los ha llevado a enfrentarse. cuando el señor Violeta dice como presidente del partido que el presidente, su presidente, está secuestrado, es una palabra mayor, grave. O sea, yo, a ver, no sé, el jefe de la bancada del oficialismo chileno que diga en un tweet, en un chat, la presidenta está secuestrada. Por supuesto que es una noticia internacional, pero al primero que le hace mella es al propio presidente de la república. Porque revela un presidente autolimitado o limitado en el sentido de atenuado y un vulnerable. Y a mí me parece que nosotros somos un régimen político presidencialista. Esa idea de que el presidente puede ser una persona no muy visible y que corte flores y que actos protocolares, en Perú no funciona. Uno mira la constitución y encuentra que el diseño es del presidente como jefe de estado, jefe de gobierno y jefe de administración pública. Y entonces estas cosas malogran, limitan y dañan la presidencia. Y yo creo que sí, vuelvo a insistir, el Congreso tiene que en algún momento tomar decisiones. Por decir, la primera, que se ha discutido en estos meses, en estas semanas, cómo ayudar mejor al gobierno. Y segundo, cómo controlar mejor al gobierno. Porque a mí me parece que estas decisiones sobre el señor Moreno son decisiones desastrosas y deberían ser objeto de control. Porque no se puede nombrar a un consejero como el señor Moreno en las condiciones en que se ha nombrado con los antecedentes que había sobre él. No es que el señor era pulcro, no tenía ninguna mancha, el señor tenía pues un anticuchazo, ¿no? Bueno, yo creo que acá ha reventado lo que se veía venir, ¿no es cierto? El señor Guillermo Violeta fue, creo yo, junto con el señor Eresi, los únicos que apostaron por PPK hace mucho tiempo. Y en el camino se han ido sumando, ¿no es cierto?, estos nuevos personajes. Ya no ni en la primera ni en la segunda vuelta, estamos hablando de antes, ¿no es cierto? Han ido poco a poco sumando, entonces ellos veían que la cama, parafraseando un poco acá, se llenaba de gente. Se iba llenando y ellos se habían quedado con... No le liaba a sábana. Claro, estaban helados, fue el tío, no sabía cómo ser para calentar. Se iban jalando. Exactamente. Haste payasito, famoso. Con conocimiento de causa lo dice usted. Entonces, eso ha ido sucediendo y ahora que empezó el poder, las cosas se ven de otra forma. Ya no solamente te arrimo, ahora ya te meto a golpe, ¿no? Claro, yo quiero lo mío. Claro, pero no queda claro si la disputa tiene que ver con ideas distintas de lo que debiera hacerse. Es decir, Guillermo Violeta no dice el presidente está secuestrado por un grupo de poder que lo hace hacer X cuando tendría que hacer Y o si el problema es solamente está secuestrado por ellos y no está secuestrado por mí. Ese es el punto. Yo quiero estar en la situación de poder en la que están nosotros pero no es que quiero hacer algo esencialmente distinto. Me parece que son dos planos de la discusión que tendrían que ser... Pero solo hay un plano real. El segundo. Bueno, claro, es el tema de la cama. Soy yo el que no tiene colcha. El que tiene colcha es otro que llegó después que yo. Ese es el punto. Nadie quiere ver libre al presidente, creo. Nadie lo quiere ver libre. En ningún gobierno. En ningún gobierno quiere ver libre al presidente. ¿Qué dice Juan de la Fuente? ¿Cuál de los dos niveles de disputa estamos hablando? ¿Solamente quítate tú para ponerme yo o en tanto estés tú vas a hacer algo con lo que yo no estoy de acuerdo? Yo plantearía una tercera alternativa. A ver. Y es que a mí me parece que todo gobierno en el Perú necesita ampliarse. Si a mí me parece que el principio de que un gobierno minoritario requiera aliados es una... digamos, políticamente es correcto. Y ese fue el intento de Toledo, de García, quizás no tanto de Humala porque él perdió en vez de ganar. Digamos, en la perspectiva de un gobierno que tiene 18 parlamentarios, ¿no? Que tiene un partido pequeño, obvio, tiene que ampliarse. ¿Cómo se amplía? Estableciendo alianzas sociales, políticas, etc. Esa perspectiva con la que yo estoy de acuerdo no puede implicar arrinconar al partido de gobierno. Entonces, pero es un tema de ingeniería política. ¿Cómo ampliar haciendo que en la casa puedan caber todos? Entonces, a mí me parece que es un problema de perspectiva porque en esa idea de ampliar, digamos, desde ese punto de vista, por lo menos yo creo que la designación de Fernando Zavala es una designación correcta, ayuda a entenderse con el fujimorismo, con la oposición, ¿no? Y tiene un buen predicamento. No obstante, frente a eso tú tienes una ministra de justicia, ¿no? Que lo primero que hace es decir que hay que buscar gorgojos y no sé cuánto. Entonces, malogra pues la relación. ¿Qué es lo que yo creo? Amplitud, amplitud, pero no hay que olvidar el sentido básico de la política y es que un partido gana elecciones para gobernar. Es que la ministra es una respondona, oye. Bueno, y está bien que lo sea. Hay una consecuencia. Y además tiene una... Ahí están las consecuencias, ahí están las consecuencias. Pero además tiene... Es una ministra que está haciendo lo suyo, es peleadora, todo. Perfecto. Pero qué curioso, ¿no? Hoy día no estamos hablando del gabinete en conjunto. Estamos hablando de una crisis que está un poquito más arriba. Y esa discusión no deberíamos tener a los 80 días de iniciar un gobierno, ¿no? ¿Por qué no? Está bien, digo yo. Porque deberíamos prepararnos para el balance de los 100 días. El balance es un balance. Estamos en un desbalance. Antes de los 100 días hay un desbalance. Yo creo que Juan plantea una cosa que es lo lógico. Para llegar al poder se necesita tener aliados. Para gobernar se necesita tener más aliados. Y para irse del poder hay que tener muchos más aliados. porque obviamente es lo lógico. El problema es que los que llegaron primero no quieren de aliados a los que llegan después. Y los que han llegado después no quieren a los que llegaron primero. Entonces, si tus fuerzas internas no tienen una concepción de aceptar aliados unos porque estaban antes u otros porque estaban después entonces la crisis la tienes profunda. Pero es un problema de arquitectura política, ¿no es cierto? De cómo construyes arquitectura, ingeniería lo podemos llamar como tú quieras. Pero el problema es que los que ya están administrando ese poder se están arranchando la pelota. Y ahí es donde ¿a quién vas a meter? Podemos seguir con el tema de la colcha. No metas pelota, colcha, sábana. Bueno, te están arranchando la sábana. Lo que te quiero decir es en esta situación si quieres meter más gente en la cama esto se va a caer. O sea, porque no va a aguantar salvo que tú organizes bien esa cama, ¿no? O sea, rotativa. No, pero puedes organizar ahí una convivencia, una cohabitación. O sleeping bag para todo el mundo también, pues, ¿no? Ahora, porque ¿qué han sido los gobiernos también? Siendo correcto lo que dice Fernán, ¿qué han sido los gobiernos desde que cae Fujimori para adelante? Han sido gobiernos de coaliciones. Y en algún caso de coaliciones independientes que buscan el poder. Hay una tesis que convertía en libre de un estudiante de la Universidad Católica, coaliciones independientes, que además grafica cómo los independientes terminan haciendo política forzada por la crisis de los partidos. Pero cuando tú extremas eso, puedes tener un gabinete donde la mayoría no pertenece al partido que ganó las elecciones. Si eso ya era poco bien visto en la época de Toledo, García, cuyo primer gabinete era de gente que no votó por él en la primera vuelta, o Humala después de la caída de Salomón Lerner, hoy lo que tenemos es eso, pero muy agrandado, porque en este gobierno los únicos del entorno personal de PPK que son ministros, ¿quiénes son? A ver, son el ministro de Trabajo, el ministro de Defensa, personalmente tiene 20, 25 años de relación con el primer ministro, y creo que por ahí no más, ¿no es cierto? Estamos hablando tres de cuántos. ¿Torne? Un día, podrías ver a torne ya, cuatro, pero son 18 ministros, 19 ministros. Entonces, sí pues, claro, no se trata de reorganizar el gabinete ahorita y meter al ministro del partido, lo que se trata, mi impresión, es de mejorar la relación entre el ejecutivo y el partido, porque esta crisis se la ha fabricado el gobierno solito. Bien, tenemos que ir a una pausa y regresamos luego con uno de los ministros, con el ministro del Interior y lo que ha dicho a propósito de lo que ocurrió en las protestas en las bambas. Volvemos con eso. Muy bien, vamos con el siguiente tema, seguimos a la espera del anunciado mensaje a la nación del presidente de la República. y va a ser para las 7 de la noche, ¿no? Si nos confirman la producción, deben estar haciendo ahí algunas coordinaciones. El presidente está secuestrado. Bueno, debe estar solucionado algunos temas, son muchos los temas, me imagino, los que quiere hablar, no solamente esta turbulencia a la que él mismo ha llamado, sino también lo que ha sucedido en las bambas y la muerte de Quintino Cereceda y sobre todo la confirmación del propio ministro del Interior sobre que fue, digo yo, ejecutado, ¿no? porque ¿de qué otra manera podría ser que una persona tiene un impacto de bala que entra por la frente y que sale por detrás de la cabeza? O sea, eso no es un flambo tirador, eso no es un combate, un enfrentamiento. Vamos a escuchar precisamente al ministro Asombrío cuando especifica la circunstancia de la muerte de Quintino Cereceda. Cereceda, gracias. Pues la verdad es que los peritajes forenses que ha pedido nuestro se hicieron en presencia de representantes de la comunidad campesina y de la defensoría del pueblo dan como resultado que Quintino Cereceda Huiza fue muerto por una bala con orificio de entrada en la frente y de salida por la parte posterior del cráneo por lo que el fiscal a cargo ha dispuesto que los 150 efectivos que participaron pasen por la prueba de absorción atómica y se haga el peritaje de las armas. El jefe de planeamiento operativo de la Dirección Nacional de Operaciones Policiales Coronel Juan Fernando Zarango aprobó el 12 de octubre del 2016 unilateral e inconsultamente un plan de operaciones presentado por la Dirección Policial de Apurímac sin dar cuenta como corresponde en estos casos a su jefe superior el Director Nacional de Operaciones Policiales ni al Director General de la Policía B el referido plan de operaciones para ser ejecutado de conformidad con los procedimientos policiales vigentes requería la elaboración de una orden de operaciones cocinando los detalles de la misma con base a las apreciaciones de inteligencia y la necesidad inminente de ejecutarla este documento debió ser elaborado por el jefe de la División Policial de Abancay Coronel Claudio Marcial Zúñiga Sánchez antes de intervenir dicha orden de operaciones no fue elaborada y por tanto nunca fue presentada para su aprobación por... Bien, es bien grave lo que dice el Ministro un plan de operaciones decidido por esta autoridad policial por sí y ante sí ahora estamos hablando de un conflicto que ya tuvo el año pasado tres muertos que ocasionó la creación de unas mesas de diálogo de un problema que viene del gobierno anterior cuando la empresa modificó inconsultamente el estudio de impacto ambiental y entonces este gobierno tiene que administrar un conflicto heredado que es grande ahora a mí me parece que hay que ser valiente para decir lo que ha dicho ¿no? el Ministro y es que dos coroneles no han cumplido con los protocolos ahora pero yendo más allá también es cierto que hace varios años la policía en las Bambas está alojada en las dependencias en las instalaciones de la empresa minera como en algún momento también estuvo la policía dependiente alojada y en algunos casos dice financiada por una minera en el norte del país es decir mi impresión es que lo que aparece en el conflicto de las Bambas más allá de la lamentable muerte de este señor es que el Estado en el conflicto no se está poniendo ¿no? en un plan de resolver el conflicto sino como en el pasado reciente como sucedió con el anterior gobierno está en un lado está en este lado de la mesa y esto lo que hace es evidentemente incrementar desconfianza lo digo porque yo creo que el Perú necesita de las Bambas este tema necesita ser resuelto las Bambas ya está produciendo es un emprendimiento que le hace bien al país que le hace bien a Purima que le hace bien al sur del país y al centro del país y a mí me parece que no habría razones para que en un nuevo gobierno este conflicto no se gestionara adecuadamente y lamentablemente eso no ha producido algunos dicen que incluso este disparo o estas cosas que han pasado en las Bambas estaban orientados también a deslegitimar al ministro casi como una cosa de ponerle poner la cabeza en una bandeja porque también sobre esto se ha dicho en las últimas horas como que donde está el gabinete de lujo de PPK y yo creo que los problemas que estamos discutiendo la mayoría no pasa por el gabinete yo sigo pensando que individualmente los ministros son buenos la mayoría de ellos por lo menos y que ha encarado su sector digamos adecuadamente es de lamentar lo que ha pasado en el interior pero la ministra de salud no tiene la culpa que le hayan clavado como consejero del señor Moreno como el ministro del interior tampoco tiene la culpa de haber encontrado algo como que la empresa termina o financiando alojando a la policía en las Bambas yo sigo pensando que estos son temas que deben ser resueltos a partir de una alerta sobre esta acumulación de hechos que han terminado en una pequeña crisis política o una crisis política mediana ¿pero cómo queda el ministro del interior aceptando de que en las Bambas hay una mini policía mandado por otros menos por el inicio ese es su desafío resolver eso porque si en 10 o 20 días eso no se resuelve ya ese convenio por ejemplo tiene que ser resuelto ¿no? el responsable de que eso haya ocurrido es el ministro o sea él no sabía lo que estaba pasando ahí eso es lo que al final de cuentas su declaración está diciendo eso y lamentablemente los ministros de este gobierno del gobierno anterior han tomado una actitud que yo no fui fue tete pégale pégale que ella fue siempre tiene que haber alguien a quien tirarle la culpa no es el asesor del presidente no es dos coroneles que no presentaron un protocolo de no sé nosotros no podemos ir a la ciudadanía a decirle eso o sea esta salida del ministro puede ser legalmente ajustada apropiada adecuada pero la ciudadanía está diciendo este señor que se le puentean los protocolos que me está defendiendo de todos los ladrones y sinvergüenza que hay en este país no pues entonces la gente que es lo que va a pedir porque los políticos están dando este ejemplo si los políticos de una democracia no demuestran que están tomando decisiones y que están sobre el caballo y saben lo que pasa la gente va a decir que vuelvo resti ese tipo de político es el que va a querer están hundiendo a las instituciones de la institución democrática porque lo que están viendo es no se pasó el protocolo A, B, artículo, inciso eso eso termina agotando a la gente y entonces resultado lo que tú has dicho todos caen porque todo el mundo lo que está esperando es que venga alguien y diga yo voy a arreglar el problema no importa cómo lo arregle le va a decir la gente que lo arregle eso es lo que va a terminar pasando y para no llegar a eso los políticos que están en un modelo democrático tienen que cambiar su actitud porque si no no vamos a llegar a ningún sitio por lo menos ya encontré un punto de discrepancia con Fernando y era hora porque estábamos hartos de estar totalmente de acuerdo por lo menos en una parte tiene razón Fernando cuando dice que los políticos tienen que resolver problemas y evidentemente de acuerdo con él que en este punto hay una responsabilidad política aún no sé de qué nivel obviamente el Ministerio del Interior le ministro pero estamos hablando de un gobierno que tiene ¿cuántos días? 80 no le puedes pedir a un gobierno que ha encontrado un país más o menos en 35% de funcionamiento que tenga este carro ya funcionando a mí me parece no le pido no le pido hechos le pido una actitud y lo que yo me quejo Juan es que la actitud y el modelo que da el ministro que puede ser un deslinde absolutamente lógico y respetable ante el parlamento no lo puede dar a la ciudadanía porque la ciudadanía que no entiende de artículos y incisos se lleva una impresión diciendo ¿quién me está defendiendo? probablemente en esa parte tenga usted razón doctor Altuve ahora ya, estamos mejor que curioso porque estamos a los 84 o 85 días de este gobierno y ya deberíamos estar discutiendo precisamente los 100 días o lo que han hecho los sectores en el tiempo y estamos discutiendo otro tipo de crisis ¿por qué yo digo esto? porque también es cierto que a pesar de esto que ha pasado en Las Bambas yo supongo que el ministro Basombrío tiene que exhibir cosas en materia de seguridad como el ministro de Agricultura el ministro de Economía el ministro de Educación bueno, el ministro de Educación creo que no tiene últimamente que exhibir mucho pero a mí me parece que han habido cosas que se han hecho en los 80 días eso es lo que a mí particularmente me molesta esta crisis en que dos poderes que son el Congreso y el Ejecutivo se han esforzado y ahora estamos discutiendo cosas que están por fuera que no deberían estar en la escena en el caso específico del Ministerio del Interior y de este asunto a mí me parece que hay que recuperar diálogo y eficacia en las bambas porque también en las últimas horas he visto a gente que decía no, meta bala las carreteras no pueden ser tomadas y a esa gente que te exige meter bala a los manifestantes con el primer muerto se callan y se lo dejan al gobierno este país obviamente por razones humanitarias no te acepta un conflicto donde haya más de 4 o 5 muertos porque eso termina en la crisis del gabinete y la salida del primer ministro y además porque en el Estado de Derecho el único principio no es el principio de autoridad también hay el principio de justicia y en las bambas hay una empresa que ha modificado inconsultamente el estudio de impacto ambiental y eso tiene que resolverse en una mesa de negociaciones en eso estamos de acuerdo ¿no? bien tenemos no sé si hay que hacer tiempo para poner las declaraciones de uno de los dirigentes precisamente para retomar digamos en sí nos hemos ido por el lema político pero para ver lo que sucedió exactamente en las bambas con esta persona que lamentablemente falleció este comunero Quintino Cerecera vamos a escucharlo ayer el día de ayer todo el día toda la población en general las comunidades de la zona de los eventos directos estaban a la espera de la llegada de los especialistas tanto del Ministerio Público de la ciudad de Avante pero lamentablemente no se han hecho presentes recién esta mañana esta mañana se hicieron presentes ya en este levantamiento del cadáver en la zona de los hechos y luego de ello han tenido que trasladar a la localidad de Tambo Bamba para hacer la necropia de ley y ahorita bien tenemos que ir a una nueva pausa y regresamos ahora con los problemas que tienen otras bancadas y otros partidos internamente el Frente Amplio y Acción Popular con eso regresamos muy bien el congresista Marco Arana líder de Tierra y Libertad también ha dicho que el Frente Amplio no se va a dividir hasta que termine este periodo legislativo entiende los 5 años me imagino y ha dicho que si eso ocurriese eso sería una traición al electorado mientras tanto en Acción Popular también hay bueno esto parecería ser la solución un problema pero en realidad las aguas están agitadas dentro del Frente Amplio hoy en Exitosa me parece había un trascendido que decía que 13 militantes de Sembrar habían sido separados del partido en el contexto de estas disputas internas pero en fin eso es lo que dice Exitosa en Acción Popular decíamos hay también asperezas entre Mesías Guevara y el sector que estuvo digamos que impulsó la candidatura de Alfredo Barmechea Mesías Guevara sugiere que estas personas quisieran que Alfredo Barmechea tuviese alguna responsabilidad dirigencial en el partido cuando dice él según los estatutos eso no podría suceder por lo reciente de su militancia me imagino en fin vayamos uno por uno ahora es una pena porque además a esto también se agregan problemas aunque menor dimensión que tiene el APRA y también la bancada oficialista y el PPC bueno ya lo del PPC es incluso con venta de local incluida ahora curioso porque se supone que en democracia el proceso electoral sirve para renovar el sistema y eso también permite renovar a los partidos que participan en el sistema y lo que hemos advertido es que ningún partido se ha fortalecido en términos precisos en esta campaña electoral y algunos más y otros menos han terminado fortalecido internamente evidentemente no puedo desconocer yo que es un éxito electoral que el fudimorismo haya obtenido 73 escaños pero me refiero hacia adentro entonces lo que pasa en el Frente Amplio y en Acción Popular que son los los casos más visibles lo que se advierte es un agotamiento y una forma de hacer política y en el caso del Frente Amplio hemos tenido un esquema en el que un partido como Tire Libertad que tenía la inscripción lo puso al servicio de otras fuerzas políticas menores con el resultado sorprendente de casi 3 millones de votos y a ese modelo del Frente Amplio ha muerto no puede por más que lo desee Verónica Mendoza o Arana ese modelo ha concluido y entonces me parece que el otro grupo de Verónica Mendoza camina a recoger firmas para que de repente en algún momento se encuentre con el Frente Amplio en un frente mucho más grande como digo con el Tire Libertad en un frente mucho más amplio de manera que cuando Marco Arana dice la bancada no se dividirá y es una traición yo no hablaría de traición yo hablaría de cómo resolver un problema político y ni Arana ni nadie está ahorita digamos en condiciones de decir que no habrá ni disidencias ni divisiones y en el caso de Acción Popular ahí dice que es un partido que con todo la tradición que tiene es un partido más de 50 años tiene dificultades para ampliarse porque en el fondo la disputa entre el señor Barnechea que en realidad más que Barnechea es el sector que apoya a Barnechea porque él particularmente no está metido en la pelea y el sector del congresista es congresista Guevara la discusión es cómo abrir Acción Popular y en otro partido yo sospecho que estarían contentos de abrir el partido ¿no? aquí entre gente como Alfredo Barnechea un grupo de jóvenes que entraron en la campaña electoral y curiosamente yo veo al señor Mesías Guevara más bien cerrando el partido cuando en realidad debería abrirlo un problema básico de la democracia es que los partidos son pequeños y por lo tanto deberían abrirse en el caso de AP daría la impresión que al revés es un partido tan grande que ya no quieren abrirse lo cual realmente es un contrasentido ¿no? Yo creo que al final de cuentas todos en distintas formas son el mismo problema es decir nos abrimos para hacer más o seguimos controlando esto para tener nuestras innecuras nuestros privilegios y nuestra pelota cuadrada con la que vamos a jugar nosotros nada más porque al final de cuentas es eso eso es lo de Acción Popular Acción Popular quiere ser la mini Acción Popular del señor Mesías Guevara y no el proyecto de recomponer un partido histórico que ha llevado el sector con el que candidato Alfredo Barnechea y se abrieron a un candidato que al principio no lo veían con posibilidad y logró pasar la valla y reconstituir una situación hay que reconocer una cosa la lista de Acción Popular no completó los 130 personas para la lista parlamentaria y así logró pasar la valla otros partidos no lo lograron ni tuvieron representación teniendo más componente de personas número uno el caso de Frente Amplio es lo mismo unos quieren que Frente Amplio sea la etiqueta de un grupito y los otros dicen oye hemos obtenido un resultado positivo abriendo la cancha vamos a abrirla más para tener un mejor resultado el mismo caso el mismo caso es el gobierno oye nosotros con los 18 parlamentarios ahora 17 como quieran ustedes no podemos gobernar vamos a abrirnos no no nosotros es el mismo problema es el mismo problema en todas partes y ahí si eso no se resuelve que además tenemos muchos años 16 años donde este fenómeno sigue siendo el mismo si esta si esta es la división ideológica de los partidos la concepción doctrinaria realmente al final de cuentas lo que le está el producto que le están dando a la ciudadanía político es pésimo entonces nadie quiere eso y los que están defendiendo sus privilegios no se están dando cuenta que están demoliendo sus carreras políticas y demoliendo la imagen que tienen ante la ciudadanía eso va a terminar en que la gente va a buscar a un outsider a una cosa que venga de manera aluvional para barrer todos estos pletos intestinos que a la gente le hartan porque no le interesan la gente quiere que le solucionen los problemas y para solucionar un problema repito para llegar al poder aliados para gobernar más aliados y para terminar muchos más aliados entonces si ese concepto no se tiene o se cierra el resultado va a ser los partidos de pacotilla que tenemos que son impresentables no los puede llevar ni como ejemplo pero lo que ocurre no puede ser que digamos en periodo de elecciones los partidos necesitan incorporar gente para tener un mejor resultado pero cumplidas las elecciones y distribuidos el poder comienzan a expulsar al excedente para quedarse del voto preferencial donde lo que has creado es un cacique que se cree dueño de la silla entonces para que votes por mi llamo a todo el mundo ahora que la silla es mía no necesito a nadie entonces son 5 años donde yo hago lo que me da la gana además expresa un modelo de partido indeseable porque es el modelo de partidos convertibles que yo lo visto bien en el proceso electoral le pongo el capot como dicen los chicos lo tuneo bien y cuando termine el proceso electoral cierro los locales le bajo el capot y lo guardo a garaje ya ese modelo de partidos convertibles no quiere la democracia se supone que un grupo como el Frente Amplio que ha obtenido casi 3 millones de votos lo que ya debió hacer ahora han pasado 4 o 5 meses de la primera vuelta convocar pues el congreso constituyente para vivir el Frente Amplio inscripciones un militante y un voto y no y está discutiendo entre quienes cogerse la inscripción y quienes quieren abrir y también hay conflictos ahora entre los que quieren abrir porque evidentemente yo también he visto correos o se ha visto informaciones sobre dificultades en el grupo Sembrar que se supone que es el grupo que personalmente está más cerca de Verónica y no es Sembrar los van a Sembrar y han expulsado algunos y había Sevilla con gorbojo también claro de ahí saldrán dos grupos uno es Sembrar y otro Talar pero digamos eso no es bueno en democracia y en el caso de APEA es terrible porque APEA ha tenido sangrías desde que se fue Belaunde y se fue Paniagua entonces con ese porcentaje insospechado como dice Fernán que tuvo AP debieron convocar un gran congreso abrir partido carnetizar abrir más locales y ahora están discutiendo una cosa muy pequeña cómo quedarse con la capilla eso es no hacer política te doy un dato Juan que es absolutamente objetivo el día siguiente del resultado de Acción Popular se fueron a inscribir a Acción Popular 800 jóvenes que no habían tenido participación política en ningún momento mira tú lo interesante que haya inspirado bueno la administración del partido perdió las 800 hojas de inscripción porque obviamente no eran del sector que lo controlaba entonces si tú haces una cosa de ese tipo o sea en qué estás pensando o sea cuál es tu cariño a tu institución a tu partido al proyecto ¿no? entonces ahora eso nos lleva a la reforma pues electoral a la reforma política ¿no? y una cosa Juan perdona pero esto se ha hecho con dinero porque ahora los partidos van a recibir dinero y ni el dinero los ha juntado ya eso no se queda entonces claro si nosotros tuvieramos partidos con elecciones internas convocados por los organismos electorales si elimináramos el voto preferencial si nosotros vigilaramos mejor la democracia interna no se entregaría el panillón de afiliados cada cinco años sino cada un año si es que no si derogáramos esta ley terrible la del año pasado esta ley de las dádivas y si marchásemos una reforma política y electoral yo creo que podríamos llegar al 2018 al 2021 con mejores partidos pero en este contexto yo soy bien pesimista respecto de las posibilidades y los efectos de una reforma política ¿no? el gran problema de los políticos es la vanidad la vanidad igualito que en la tele aunque no les guste porque los banalizamos ¿no? es la misma es exactamente lo mismo porque los problemas del señor Mesías Guevara con los barnechea lovers vienen de la campaña también el señor no pudo candidatear le ganó le ganó las internas le ganó las internas pero porque había una pura y le ganó los problemas ¿no es cierto? y el señor Arana a regañadientes me ganaron y ya pues estamos montados en el caballo vamos a cabalgar no le queda otra pero una vez que ya empieza a ejercer digamos en el congreso ¿qué pasa? el efecto de esas dos derrotas en los dos partidos o grupos políticos que hicieron elecciones internas ha sido una consecuencia tremenda imagínate lo que eso significa con cada derrota en el voto preferencial entonces tú pones una bancada de 18 y son 18 enemigos pones una bancada de 14 son 14 enemigos por eso es una locura 73 enemigos por eso resolver el problema de los partidos solo encarando el ejercicio de la representación es un problema hay que resolver el problema de la formación de la representación exactamente esto es una especie de aniego y se quiere limpiar el aniego sin tapar la boca por donde sale el agua aquí hay que resolver las dos cosas ejercicio de la representación y formación de la representación y eso es lo que no se está haciendo ahora bien ya vamos a terminar pero tenemos un último tema que por lo menos mencionaremos y no vino el mensaje de la nación del presidente de la república seguimos espectando debe estar viéndonos para luego para sacar ideas porque acá el doctor de la puente tiene usted acá pero una fan enamorada del twitter elisabeth luján que lujo docencia de la política que tal panela para los dos ya no se diga nada de lujo porque están criticando al gabinete el lujo el lujo estamos veniendo a menos no es un gusto siempre está ha estado como dos meses fuera bueno es tema menudo no entre el doctor al tuve cuando ya hay crisis más o menos grandes para los problemas grandes si nos permiten solo nos queda mencionar el último tema tenemos que irnos prontito de repente entre el presidente el expresidente Humala retornó al país luego de su viaje a España contra todo pronóstico el tercero que realicen este año y los dos anteriores sin embargo los hizo cuando todavía era jefe de estado Humala no se sabe como se sabe perdón viajó al extranjero el día que fue incluido en la investigación por el presunto laboratorio de activos que se le sigue a su esposa la señora Nadine Heredia por la financiación irregular de su partido supuesta supuesta así es supuesta y uno puede hablar sobre eso que abre el ex abogado del señor Humala no yo no soy ex abogado de Antauro no de Antauro no fui a visitarlo una oportunidad porque me pidieron que fuera abogado y me disculpe con él porque yo no se puede nos tenemos que ir caballeros el mensaje está por empezar muchas gracias nos han tenido una hora buenas noches nos vemos mañana con el mensaje con el mensaje de Antauro oye